Música Lo que van a ver en estas son tres obras que vamos a ver a lo largo de esta semana. La obra que van a ver hoy se llama La Magia de los Peces. A partir de tres conceptos básicos, los invitaremos el jueves en la tarde para ver los desmontajes de las obras. Esta obra es para el público familiar y también es una obra en común. No porque no nos haya alcanzado el tiempo para terminar, sino que al final ustedes darán los aportes para poder construir un final conjunto, como lo dice, como lo realiza la técnica de la dramaturgia circunstancia en el teatro del oprimido Augusto Boal. Pero bueno, esa es una de las cosas que haremos en el desmontaje, lo explicaremos mucho más a fondo. La técnica que ellos usan es el clown teatral y también median algunas apuestas, algunos conceptos en cuanto a lo macabro y las violencias invisibles, que también lo explicaremos en el jueves en el desmontaje. Por el momento vamos a ver el resultado de este proceso en el martes, mañana, si el hermano Sol lo permite. Veremos el llamado El Vacilante, que es una obra pensada para espacios no convencionales, teatro para la calle o de calle, y por último, el viernes, tendremos la avenida Cientotonsí. Yo no voy a decir más porque en el desmontaje diré todo lo que tengo que decir. Los dejo por la magia. Por el día de hoy, por el día de hoy, muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabio Cirular, por favor, de silencio, modo avión. No permitimos la salida hasta que no termine la función. Listo. Chicos, muchas gracias por venir y nos vemos mañana. No estás diciéndolo de seguro. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Señoras y señores, venimos a contar aquello que cualquiera quisiera olvidar. Solo una familia y alguna gran ciudad, en pleno cumpleaños a tu fatalidad. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. ¡Vamos! 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 ¡Farco! 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 ¡No lo sé! ¡Finalmente, hola a todos! ¡No se tensione! ¡Relaje su espantita! ¿Qué es lo que usted va a ver? ¡No habla de usted! ¡Ni de usted! ¡Bueno, tal vez se hable de usted! ¡Bueno, contamos con los mejores actores de la galaxia! ¿Quiénes le intentarán engañar? ¡No, no verán! ¡Le harán reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Y algo a ayudar! ¡Pongan cuidado! ¡Que en esta obra algo ha pasado! ¡Acompañaremos a Amelia entre dos mundos paralelos! ¡La imaginación y realidad! ¡Amelia ayudaremos con una decisión tomar! ¡Y así esta obra narrada! ¡Atención! 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 ¡Al final de esta obra, no se invayan a marchar! ¡Porque la palabra a ustedes tendrá! ¡Extra! 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 La evidencia que se necesita la invitación para jugar. Todos tenemos una... Sí, mira, invitación para jugar la cuerda, lugar, la cuadra, la... No, no hay ninguna media. A ver, 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 a ver si tienes alguna duda conformida, por favor, comunícate con las memorizanitas en la salida en la ciudad, charlón, tenemos... ¡Ahhh! ¡Chara el nombre de nuestras invitaciones de inmediato! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Racos del pasturero! ¡La gallinita sienta! ¡Me gusta este juego! Ok, no sé ninguna la quita. ¡Suélteme! 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 ¡Y esto es una obra de teatro! ¿Esta es la parte donde tengo que quitar? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Regón! ¡Estira las manos! ¡Estira las manos! ¡Sorvencia! ¡Papá! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Papá! ¡Foto, foto! ¡Sí! ¡Uy! ¡Feri! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahora son todos! ¡Foto, foto! ¡Bienvenidos todos a mi cumpleaños número ocho! ¡Ah! ¡Ustedes se ven muy contentos ahí sentados! ¡Uno como ellos! ¡Que se la pasan peleando todo el tiempo! ¡Ach! ¡No me despojen! ¡En mi cumpleaños nadie le dice nada importante! ¡Y hace nada tampoco! ¡Ah! ¡Pero de mi pastelito todos los ponen canadín! ¡Y el flash fue capaz de iluminar un lugar tan oscuro! ¡Ach! ¡Ah! ¡Y mi pantalucito no solo se manchó de pastel! ¡Acción! ¡Pozo, foto! ¡Pozo, foto! ¡Wip! ¡Shh! ¡Pozo! ¡Ah! ¡Quiero ver mi regalito! ¡Toma tu regalito! ¡Ach! ¡Ach! ¡Mi pantalucito! ¡Ach! ¡San fallecito de los cielos! ¡Mi pantalucito! ¡Qué asco! ¡Hombre esta sucia! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues en un momentico ustedes dos también se van a marchar! ¡Ach! ¡Mi amor! ¡Juzguen ustedes mismos! ¡Una familia muy unida! ¡Ach! ¿Por qué? ¡Pero! ¡Cabe el pantalucito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pura! ¡Ach! ¡Tiene una marcha! ¡Uegu! 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 ¡Ah no! ¡Mis usted! ¡Ay v galera como se me dio en perro! ¡Ach! ¡Vamos a ver! ¡Ach! ¡Ach! No respira, no tiene pulso, se murió y lo firmó en los papeles. ¿Qué? ¿Cuál es papeles? ¡Cuál es papeles! ¡Ah! ¿Qué? ¡Chacho! ¡Ah! ¿Qué? ¡Chacho! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! En este orden, wait for, with one hundred and two... ¡Un momentito! ¡Ya me he escuchado en esto! ¡Y mira, ten esto! ¡Pero un momentito! ¡La obra no puede ser en inglés! ¿Vienes a lo que me llama la obra? ¡A ver, es para mí! ¡Blu! En esta esquina, ciento veinte kilogramos de peso cerdo. Amable no rompen un plato y es de los últimos que han sucapizado en la flor. Haciéndose una patética pregunta de por. ¡Pito! Y en la otra esquina, al cuerpo, bueno y fracasado, se lo pasa con el tiempo al santo de cosas que le hace la comida. Su mujer solo piensa sacar provechos de cualquier situación que se le presente. Su hermano hace que el criterio de su procedencia. ¡Pasó! La obra número uno, pelea por deformidades morbo-fisiológicas. ¿Estabe con 08,00€? ¡Ooooooooooo! ¡Custos he ? ¡Pasa que naera! ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!mernaláte! ¡Pu! ¡Pu! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay donde hacer chinchas, ¿no? Ya, ya, Fula. ¡Vamos, Fula! ¡Es momento de... ¡Fula! ¿Acaso ves este lugar? ¡Huele a bosque! ¡Fula! ¡Se muere! ¡Huele a animales! ¡Fula! ¿Acaso ves este lorito de allá? ¿Quiere que acabó? ¡Fula! ¡Es momento de jugar! ¡Y quién mejor que mis amigas Fula y Charlotte para hacerlo! ¡Así que... ¡Qué buena idea, baby! ¡Es momento de abrir la llave de la imaginación de Fula y Charlotte! ¡Fula! 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 ¡Acaso ves ese barco! ¡Si... ¡Si lo veo! ¡Todo se abordo! ¡Todo se abordo! ¡Todo se abordo! ¡Todo se abordo! Yo, la capitana, porque yo soy el alma yo, tú puedes ir a su capitana. Sí, 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 sí. Pero no hay matriculación, ¿no? ¡La vaca! Amiga, eres una tripulante. No seas fruta, apura, que las flores no hablan. Pero, ¿cómo habrá llegado una flora estrella? Ya sé, seguro a mí me nació de nuevo de marco. Sí, sí, sí. Es el tiempo, apura. ¡No me la caa! ¡No me la caa! ¡A mí, eres una tripulante nueva! ¡No seas fruta, apura, que la oma ya está muerta y está hasta arriba! Es como quien se despide de su belleza y no se ha que reír. ¡Como la rosada de mamá! ¡Ajá! ¡No me la caa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Razón! ¡Ay! ¡Ya la opinión que quiere que le rasgué la espalda! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quiere decirnos algo? Sí, sí, sí. Dice que quiere que bajemos y que leemos unos cuantos piquitos a unos pescaditos. ¿Qué dice? Dice que quiere que miramos a los pescaditos enfermos y los curemos de arriba a abajo y nos tomamos las cosas malas. ¡Vamos, niño! ¡Está más lindo! ¿Qué es lo que quiere que le quiera? Una, dos, tres. ¡Uy! ¡Puera mía! ¡Uy, dulce! Realidad número ocho. No recibirlas. ¡Uy! ¡Puera no es un extraño! ¡El Dorf Oseo! ¿Pero qué le decías? ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Papi! ¡El cielo santo se ve peligroso! ¡Algo a tus cartas! ¡Se van a jugar en el labio! ¡Si se ve peligroso! ¡Cerrélo primero en la cabeza de la imaginación! ¡Debo le echarlo así! ¡Ayúdame! Escuchas. ¿Si? ¿Si? ¡Ay! ¡No, yo no quiero! ¡Ah! 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 ¡Me esquí por levantamos! ¡Even los huertos! Te recordaremos, Abuela Claude, por tus alegrías, risas y emociones! Por tus chácaras, abristas y capas a Pedro, ve! Porque lo único que nos dejaste de herencia fue un cerco, me recordaremos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y lo ha ponido? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde me metieron la comida? ¡Dónde me metieron! ¡Dónde me metieron! ¡Ajá! ¡Ya! Ya que la única plata que dejó la abuela pues defendió que como aún nuestra cerdas cabe más carne de puerto. ¿Dónde está Chacho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Paldito puerco! ¡No te atrevas a llamar así a mi familia! ¡Chacho, las llevamos! ¡Mátalas puerco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no... ¡Se murió! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Una, dos! Conozcan la carne de fuego con todas sus presentaciones Versátil, color y apóstoles Coman más carne de fuego Comámonos al chayo ¡Está vivo! ¡No! ¡No lo maten! Él era la mascota de la abuela Lo quería como un niño Tienes razón Pero eso debería de ser menos apetitoso Pero ya sé Tengamos un poquito de humanidad ¡Mantemos la cosquilla! ¡Sí! 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 ¿Qué dices, cuerco? ¡Viviste una vida tan cura! ¡Qué delicia! ¡Huele a chancha frito! Ya veo, bueno, no tengo, esta lesia, puedo escoger un mes entero. Y ahora sí, a comer. Bonita caña, hermano. No sabía qué pescadas, Paulo. ¿Acaso pescas, hermano? Porque si vienes una caña es porque pescas, Tito, ¿no crees? Claro, Tito, así es. Pescar es la forma más inteligente de cazar. Implica astucia, paciencia, engaño, fuerza. Saber qué pececillo vas a atrapar. El más indefenso, el más... Ahí es mi parte favorita, porque puedo continuar con mi macabro plan. Puedo dejarlo ir en el alto. Y es en ese momento donde la víctima queda ante mi voluntad. Y me convierto en San Payasito. Pero hoy no pesqué nada. Tengo hambre. ¿Qué es ese hambre? Un chanchito. Come menos carne de él. Peso el mercurio. Y más chanchito. Come más carne de cuerpo. ¿A ver? ¿A ver? Ay, sí. La familia no está completa y así no podemos comer. Amelia. ¿Dónde está Amelia? Amelia. 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 ¡Amería, come más! Ay, me voy, amistad querido. ¿Dónde está? El chanchón de la abuela, ¿se lo puedo comer? Sí, ahora recoja a su abuela, y nosotros. ¡Bájate de comer este grasoso alimento! Tenemos gracias a su payasito. Te comiste a chancho, Pablo. ¿Cómo te lo comiste, Pablo? ¡Ságalo! ¡Ságalo! ¡Al caballo! ¡No me haces dar el cuerpo! ¡Míralo! ¡Corre, chancho! ¡Corre! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es la carne del cuerpo en la delanterra! ¡Gracias, gracias! ¡Es un milagro! ¡Ay! ¡Se durmió! ¡Y en medio de la cena! ¡Ay, mi falta de profesionalismo en esta obra! ¡Pero tenemos que seguir! Sí, disculpen, Amelia. Es que últimamente anda muy cansada por tener que venir a ensayar todos los días a las seis de la mañana. ¡Bueno! ¡Pero, Luis, tengo una idea! Sí. ¿Cuál? Como Amelia se quedó dormida y hay que seguir la cena... Sí. ¡Oye, mi amor no se dice Amelia! ¡Ah! ¡Qué buena idea, mami! ¡Abravo los sueños de Amelia! ¡Sí! ¡Ameria! 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 ¡Despierta! 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 ¡Despierta, Amelia! ¡Despierta, Amelia! No hay tiempo para contar. Vamos a jugar a las escondidas. ¡Toma! Yo cuento porque yo soy la mayor. Uno, dos... ¡Amelio! ¿Qué, chico? Amelia, ¿tú sabes qué le pasó a nuestros pantaloncitos? No, yo no sé. Cuatro, cinco, seis, siete... ¡Amelio! ¿Qué, chico? Amelia, ¿tú sabes por qué no tenemos zapatitos? No, no sé, chico. Ocho, nueve... ¡Amelio! ¡Qué, chico! ¿Tú sabes algo? ¡Yo sé si algo! ¡Tú vas a contar y vamos a jugar a las escondidas! Porque el oso se despierta, despierta, despierta. ¿Qué? 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 ¡Amelio! 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 ¡Buen oso! ¿Ese hizo algo? ¿Algo hace felices? No te hagas de nosotros. Solo presta mucha atención a los que vamos a contar. Un oso, grande, gigantesco, negro y menudo, que con sus mentirosas y altiman altanimas nos trajo esta horrible caverna. Cinco, seis, siete, ocho... Navegábamos en un barco, sí, cuando vimos a un oso de mí. La tormenta nos estremeció, la oscura cueva y nos llevó. ¡Shh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suspecto nos ha dado, que el estado de mí no te destruyó! ¡No era un oso no se engañó! ¡A donde hombre los atacó! ¡No! ¡No! ¿Y no llevó a la venta? ¡Es que él por eso fue que te lo alcanzó! ¡Shh! ¡Qué lindo es cura! ¡Que no tenemos para su pasto! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! Como yo soy una niña tan bella, les voy a vestar todos mis pantalocitos amarillos para que se parezcan a mí. ¡Ay, qué de amarillos! ¿Se viste? ¡Que a su belleza se atenga! Dice mi mamá. Bueno, está bien, entonces voy a pintarlos. Tú se las vete y... ¡Tú me las hago! Hombre, yo... ¿Qué? Tienes que volver a juntar. A menos. A lo mejor tenemos hoy. Hoy. ¡Uno! ¡Tos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Oh! ¡Bami! ¡Dime! ¡Bami! 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 ¿Acabaste de ver lo que pasó? ¡Sí! ¡Creeí que no soy amistoso! Pues creíste mal, Bami. Por suerte, y en las peores escenas siempre estamos nosotros dos para abrir la llave de la imaginación. ¿Y de no ser así, cómo sería? Bueno, Bami, es que lo que pasa es que los niños tienen una llave de la imaginación que utilizan como un escudo protector para afrontar todos los problemas. ¡Mmm! ¡Oye! ¡Ah! ¡Pero hablando! ¿Tienes el anterior? ¡Sí! ¡Este es el que estaba muy extraño! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Tenemos la noticia de hoy! Se encuentran a dos niños en el patio de su casa. Presentan mordeduras huesorotas. ¡Y tortura! ¡Laceraciones y más mordeduras! ¡Y mortiscos también! ¡Retorcicones y arañazos! ¡Eh! ¡Tortura! ¡No se pierde! ¡Ya! ¡Sospechosos! ¡Es el glorioso! ¡Alias el oso! ¡Alias el osito! ¡Alias el hombre oso! ¡Alias el osito! ¡Alias el osito! ¡Alias el osito! ¡Alias el oso! ¡Ay! ¿Entonces por qué debe tomar un oso? Pues es que esto es lo que pasa. ¡Cuando se mezcla la realidad y la imaginación! ¿Y qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Shh! ¡Nada! ¡Shh! 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 ¡Cállate! ¡Shh! 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 ¿Me ves esto que te dijeron? ¡Mama, el rol y fula están perdidas dentro de una fecha oscura! Amén perdidas a usted en esos ritmos urbanos que sólo hablan de comunicación Vístulos, toque a preciosas mañas. Mamá, yo sé que te molestas cuando... Siempre te interrumpo cuando estás con tu amigo imaginario, San Payasito. Pero si yo me diga en verdad, ya moro de curas no perdidas. Amén. San Payasito no es ningún amigo imaginario. Blasfamos el eje. Por la verdísima laguna que le damos, San Payasito. Amélia está muy triste porque su mamá no le ha querido escuchar. ¡Ese oso mentiroso! Ay, bueno, pues es que a los adultos les es difícil creer en la imaginación y en los juegos. ¡Pero por qué jugar es súper divertido! ¡Ah, sí! Pero es que este juego es mucho más serio de lo que parece. Tengo una idea. ¿Cuál? Ya me pusieron un plazo para que Amélia ya no esté más triste. ¡Ah! ¡Qué buena idea, papi! Ahora voy a llamar a la imaginación de Amélia. ¡Nofrazo! ¡Nofrazo! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Cuál es el oso? ¿Cuál es? ¿Quién tiene los ojos? ¿Está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suéltame! 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 ¡Despaciado! ¡Ah! ¡Voy a tomar un venido imaginazo! ¡No brazo! ¡No brazo! ¡No! ¡No me pasó! Esta es una emergencia de carácter... ¡1973! ¡Oh! ¡1973! ¡Sí! ¡No me pasó! ¿Qué te pasó en la cara? ¡Sí! ¡No me pasó! ¡No es por lo que yo vivo en el sur! ¡Es que! ¡Esta es una emergencia de carácter 1973! ¡Inhalcia de Sirle-Tripa! ¡No brazo! ¡Ahhh! 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 ¡El problema resuelto! ¡Muy bien! Ya todo se resolvió ¿Sabes, Amelia? Vengo hoy en un gran viaje ¿Sabes qué pasa? Con los niños de un gran viaje ¡Ahhh! A los buenos amigos siempre se les traen detalles ¿Qué me trajiste, Amelia? ¿Qué me trajiste, Amelia? ¡La hermosa! Te voy a mostrar cómo es ¡Qué traviesa! No te va a gustar, Amelia ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué suena! ¡Oh, ya está un colegito! ¡Como es reto! ¡Oh, los amigos! Podrinch, podemosrinch, todos, oriduch Podrinch, podemosrinch, podemosrinch Oc! Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca ¡Shh! 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 Ahora que me sigas amigos tengo que contarte algo pero tengo miedo de que te puedas asustar ¡Ay! ¿Cómo así? ¡Que ya! Aquí esta no era la parte especial No Suétera, que salga a ti Ah Esta es una noticia de carácter 44-21 ¿Quién se perdió? ¿Quién se perdió? ¡Charlón y Fula! ¡Ay sí! Los rasos al parecer están dentro de una cueva muy oscura en un lugar que no existe ningún mapa de la tierra ¡Un oso las pescó! ¿Un oso? ¡Sí! Pero al parecer jugaron a ser pececitos El oso las pescó y desde ahí no recuerdo en el camino pero eso no es no es no es de la historia sus pececitos están y tendría decirle a su mamá pero ella no cree 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 que esto es un sueño es un juego en mi es un sueño no debo salir hay tu ¿qué? no debemos salir inmediatamente a buscarme eso uy nada de eso como un chico Y si a lo mejor, nosotros somos tan pequeñitos y ellas tan grandes, que somos una migajada en sus pantalocitos, le llego al cubano. Pues si, somos pares. Para de sus... Pero integrales. Otra vez. Otra vez. ¿No comiste la suerte? No. Sí, ahí va. No, no. Necesito los milagros. Esto no puede ser posible en el brazo, por favor. Otra vez. No. Se puede. Vamos. No, definitivamente no es por aquí, es por allá. Ay, no, brazo, por aquí no es. Es por allá. Así es. Así lo brazo. Es por allá. Ajá. Juntame, vamos. Vamos en busca de mis amiguitas. Por ahí, Charlo. Cállalo para vos. Ay, ay, ay. Uy. Estamos a salvo, mami. Uy. Se fue destruido el mundo. ¿Por qué? Sí. Y me dio un golpesazo. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, a esto, parece que Amplia se fue a buscar solo a sus amigas. ¡Ay, no! Ay, qué gran cosa. Les va a picar el anzuelo si se va solo a buscar a sus amigas. Ay, pero podemos decir las características del sospechoso. Ya me he dicho que no es un oso. Ay, que es un hombre vestido de oso, ya sé. Bueno, digamos las características. Las características del sospechoso están aquí. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque el sospechoso puede estar vendiendo a su lado. ¡Ay! ¡Es usted! ¡Es usted! ¡Es usted! ¡No me voy a hacer! ¡Yo no soy tu hermanita! ¡Ay, soy tu hermanita! ¡Ay, soy tu hermanita! ¡Venga, Lina! ¡Déjame venir aquí! ¡Ay, bueno! ¡Voy! ¡Ahhh! 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 El sospechoso piste un saco color mostaza. Y quiere una otra vez pescar. ¿Qué pasa? Hermano, ¿por qué lo hiciste? Sabía que tenía la rascura. Yo quiero que voy a partir. ¿Qué es? No pensas. ¿Qué es la característica del periódico, hermano? Amélia, Amélia, tenía razón. ¿Dónde está Amélia? ¿Dónde está Amélia? ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Amelia, ya es hora! ¿Amelia? ¡Amelia! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues aquí, a tu lado. Si te quita las manos de los ojos, me podrás ver. ¡No, no, no! ¿Ya seguro, no? Sí. ¿Seguro? Que sí. ¿Sólo estamos los dos? Ay, sí. A Belia le ha pasado algo muy triste. Sí. Pero ella es una niña muy valiente. Yo lo sé. Y tengo una idea. ¿Qué? Hagamos que imagine. ¡Listo! ¿Entonces tenemos que llamar a Noflazo? ¡Sí! Hablamos de la imaginación de Belia, ¿sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Noflazo! 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 ¡Noflaz abajo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 maintenance. Tienes razón. Le voy a decir a mi mamá quién es el que juega, su relluoso. Es el peor juego que he jugado. ¡Sí! ¡Mamá! Ay, ¿qué pasa, Amelia? ¿Qué tal, Patrisa? Déjame disfrutar de nuestra celita. Si apenas puedo moverme después de semejante destino. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Quieres jugar? ¡Mamá! Mamá, tengo que contarte algo. Ven, mamá. ¿Qué? Mamá. Mamá, el oso me atacó. ¿Un oso alias el oso? ¿El osito? Ja, 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 ja. Amelia, ya la décate de juegos. ¿Y los cuales el oso? Te voy a mostrar tres osos sospechosos. Oso número uno. El oso cariñecito. No, tía, a veces no es. Se me lo regalaste cuando tenía tres años. Bueno, si no es este, el oso número dos. Osito cosquilla. No, tía. No, tía, sí me lo regalaste cuando tenía cinco años. Entonces, el oso número tres. No, no, no. El vaticón. No, 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 no. ¡Este tampoco es! Amel, ya tenemos unos de adivinanzas. No tengo tiempo. Por San Paisecito, díganos cuál de estos tres terribles osos la atacó. ¡Mel! ¡Mi tío Tito! Como en un principio de las obras le dijimos, la palabra ustedes tendrían. Así que, lo que pasa en esta obra, pasa en la realidad. Les pregunto. ¿Quién? ¿Quién me hace? ¿Quién quiere darme una respuesta? O dar su opinión. ¿Quién? ¿Tú? ¡Dale! Sí, no sé. No sé que no hable. Así que, a veces, pero la utilidad de hacerme fuerzas a niños y confía en muchos de mis familiares, y en los amigos también. ¿O qué? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Está de acuerdo con esta postura? ¿O plantea otra? Los padres son los padres también. Es la gente muy cercana a los niños, personas que nos piden. Personas que están muy cercanas a la gente donde pueden pasar este tipo de cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acuérdense que nos tienen que ayudar a lo que era esta obra. Ya hemos recolectado varios finales dentro de la gira y queremos escucharles a ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Siento que no es el ciclo de vida de la familia, sino también que no reconoce a ver qué le pasa a ti. Creo que es estar más pendiente de mí y de saber que no es una discriminación, sino que no pasa a él. ¿Alguien más? Yo escucho un orgullo para acá. ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Tú? ¿No? Hay una religión a un niño mentiroso. Acabe de imaginar otra característica negativa de mentiroso, que es un niño grosero, mal educado, que si no corresponde a esa relación, es un familia que él siente que está abriendo o expuesto, es porque el problema es el niño. Y le explican al niño no solo esas categorías, sino con esas categorías, pero todas son negativas porque es el problema que es el problema. ¿Alguien más? No. Hay una pregunta fundamental sobre todo para los que no tienen compaño y es el derecho de aprender a escuchar a nuestros niños, aprender a enseñarles a que sean sus seres como los otros y darles la conciencia suficiente para que aprendan a conversar en sus temas centralizados porque, de todas maneras, no es para expresarnos, no es para decidir de forma buena lo que está pasando, porque las oportunidades tienen que darles para darles que va a hacer la conciencia. ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Dale. 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 Él está planteando una solución ya. Ya. Dice que quiere una sesión de psicoanálisis. Uy. Pero, dale un momentito. Sesión de soluciones. Lleguen los videos. Tú lo hacías, ¿no? Bueno. Sí. 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 Son apropiados, son apropiados. Bueno, ¿alguien más? Ah, mira, ya. ¿A dónde? Ah, ya te vi. Yo analizo la hora de diferentes problemáticas. Primero, la postura de los niños. Segundo, la postura religiosa de la mamá, que ella por estar encerada en su estar orando y todo eso, pues no le presta atención a la niña. Y la tercera, veo el interés acerca de lo que dejó la abuela. No se preocuparon de la abuelita, no se preocuparon qué pasó mi abuela, sino qué me dejó, qué me dejó. Entonces yo veo esas tres problemáticas dentro de la obra. ¿Alguien más? Ya sabía. Bien, ahora que ya hemos escuchado, queremos saber desde qué punto de la obra y qué escena modificarían ustedes para cambiar esta situación. Bueno, ya hay una, ¿no? Sí. Colectemos varias. ¿Alguien? Es que es pequeña. Desde que ella se acercaba a la niña a la mamá, y que ella se iba a cantar en el programa. Ok. Allá, Juliana quería lo mirar. No, esa misma parte. Esa misma parte. Tú. Desde que la niña juega por el uso. Desde que la niña juega por el uso. Tú. Tú. Desde que la niña juega por el uso. Ok. ¿Otra solución? ¿Cuántas llevamos? Ah, bueno. Ellas unieron. Sí. Una. Ellas unieron. Y tres. Y tres. Tres. Sí. ¿Alguien más? Listo. Entonces, ¿cómo no? Recordemos las soluciones. Sí. Primero, que la mamá... Escuche a Amelia. Escuche a Amelia. Segundo, que las dos niñas... Escuchan a Amelia, pon a Amelia, se unan para... ¿Para qué? Para... Para enfrentar a los profesores. Ok. Y la tercera, la sesión de psicoanálisis. ¿Listo? Va. Déjanos un momentito. Hay otra. Ay, es que no te veo por la luz. Sí. Ok. Ah, pero el paulo y la de la escena es... ¿Listo? ¿Aquí mamá? Ah, por acá, por acá, por acá. No sé, porque me gustaría que en el momento que está jugando, la mamá que reza tanto. Entonces, que en vez de rezar, salga a hablar de su niño. Ay, vale. Gracias. Listo. Pero es un momento porque nuestros superactores necesitan hacer pa'o. ¿Sí? Mamá, tengo que contarte algo muy importante. ¿Por qué? Fue la hecha de ti, están perdidas. Amelia, estoy curando. Ya, Amelia, pero te estoy diciendo que fue la hecha de ti, están perdidas. Necesitamos ir a buscarlas. Y... ¿Y si traigo la linterna? ¿Y si toco el de la lupa? ¿Están perdidas? ¿Y qué les vamos a decir a las mamás? Ay, mamá. No sé, porque si las encontramos antes no teníamos que decirles nada. Entonces... ¿Tenías? Ay, bien. ¿Trajiste la linterna? No, préstame ahora. ¿Y las dañas? Bueno, ya vimos la primera escena. Ahora, segunda escena. Fula y chalá. Fula. ¿Ves este lugar? Fula. Sí, lo veo. Huele a bosque. Y se mueven. Fula. ¿Ves ese lorito? ¿Quiere cacao? No, no quiere. Fula, es mamá, toda subirá un barco pirata. ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Lámelas claves! ¡Lámelas claves! ¡Súbalas! ¡Súbalas! ¡Todo listo, maridera! ¡Pero sí que no era la capitana! ¡Ahora ya estoy! ¡Hablamos! ¡Tú no eres la capitana! ¡Yo soy la capitana! ¡Tú eres la menor! ¡Yo soy la mayor! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Amiga, es una tripulante! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ah, ya no! Ay, creo que quiere que el otro se quede el mozón. ¿Quieres el mozón, chaval? No, creo que me entiendo lo que dije porque es el mozón. Creo que entre otro hablo. ¡Vamos a hablar! ¡Ya vas a hablar! ¡Pura! ¡Reglón de vos! ¡Van a recibir los dulces extraños! ¡Pura! ¡Ya no! ¡Ya se encontré con Dios! ¡Está abandido! ¡No! ¡No! ¿Y quién es? ¡Escuta! ¡Escuta! ¡No podemos ir con el oso! ¡No vamos a comer el dulce! ¡Y nos vamos a ir con mamá! ¡Amené también se puede aliviar! ¡Además! ¡Porque, voy a comer! ¡No nos vamos a comer! ¡Ya no nos vamos a comer! ¡No me ven! ¡No me vengan de mi oso! ¡Va! ¡Va! Ya que vieron la escena de Full Echero Dieloso, a continuación veremos la escena del psicoanálisis. ¡Acción! ¿Cómo estás, Emilio? ¿Bien? No lo sé. ¿Cómo estás, Emilio? Me has sentido a dolorida, con piedad, humillada. ¿Y eso cómo te has sentido? ¿Qué has sentido? Con mucha ida, con muchas ganas de romperme la cara a alguien. Sí, 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 sí. ¿Qué has sentido? Con muchas ganas de poner justicia. Con muchas ganas de comprarme a Dios nuevamente y arrancarles los bigotes. ¿Qué? ¿Qué? Te recuerdo que no se nos lazo, soy un psicoanalista, gracias al señor. ¿Qué? 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 Debes mejorar la diálogo con tus amigas? Gracias al señor. El día de hoy, con tu mamá, siento yo, desde un pequeño, como si soy locura, pero tranquila, no. Pero te recuerdo que estás bien, voy con la hoja, sena. Yo no me siento bien todavía. Necesito hacer justicia. Toma la cena, mi loja. ¡Bambi! 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 Ya dime. ¿Te hace favor de cenar? Ah. A ver, público, ¿seguro estas soluciones están de acuerdo o quieren proponer otras? ¿O quieren un maletario? ¿Va? Bueno. ¿Ve? Uno por uno. Bueno, la chica es acá, y después vamos así, y después allá. Yo creo que la mejor publicidad sería judicializar o judicializar. Bueno, no sé, como ayer para este hombre, porque independientemente de que la chica sufra el crimen o no, le va a seguir haciendo de las judicializaciones. ¿Judicializar y arrestar? Judicial. Bueno. Acá. Lo ponemos acá, que al oso se le haga una sesión para saber por qué actúa de esa manera y que se pueda corregir, pero desde luego. O sea, musicalmente. Una sola persona que fue en oso desató toda esta situación, ¿cuál es la razón por la que el oso actuó a esa forma? Escuchándonos todos. ¿Otra vez? ¿Cuál es la razón por la que no entendí? Eh, ok, ok. Ok, ahora continuación. Ok, ahora continuación. ¿Listo? Eso, muy bien. ¿Y tú por aquí arriba? Bueno, oye, qué es la suerte, de verdad. En el que niña nos ha empezado. Hacia la realidad. Yo, aquí no, no creo que la mujer, que ella diga aquí, voy a escucharte, porque no estás escuchando una buena idea de la escala. A mí me parece que tenemos un sistema real que se pueda hacer, teniendo en cuenta como la característica del personal. Entonces, pensaba yo que cuando llegó la noticia de la persona y con las características, pues desde ahí se vuelve a tratar. O sea, si yo veo eso y yo he sospechoso, entonces hacerlo de realidad, ¿sí? O sea, con un pecho se pone y ya. Entonces, me parece que desde ahí, me voy a tomar eso. Ya que estamos tan creativos, les proponemos algo. ¿Qué tal? Si tú pasas a hacer la escena y nos ayudas a solucionarlo. Pero, esa es la número tres. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Nos ayudaría? Ah, no. Es la número cuatro. Cuando digamos número cuatro. Esto es cuando digamos, ven, pero ven para acá. ¿Ves? Ven, te vas para adelante. ¿O te cómo? Ven. ¿Listo? Ven. Perdón. ¿Alguna otra que quieran decir? ¿A qué más? Ay, no les de miedo. Ay, somos actores. Estamos de familia. Cuidado, por favor. Para atrás, por ahí. ¡Vamos! Entonces, recordamos, vamos a recordar brevemente, las soluciones que andan. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, no me digan. Sí. Estamos con un poco de... ...de que se puede llegar con un pelo con el infragante. Y ahí... ...y todavía... ...y todavía... ...es como que... ...no ha... ...la de arroz. Ok. ¿Pelo agar en infragante? Así. ¿En cuál de las dos se hace? En cuando va a llevar a... ...a la de niña. A la... ...a la de niña. Fula y salve. Fula. 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 Espera. Ya tenemos... ...bastantes de tus primeros. Vamos las que tenemos y seguimos recolectando. Sí. Porque si no, nos podemos enredar. Así que vamos. Primero, judicialización. Ya, 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 ya. Los actores ya. Sí, análisis, continuación. Música, música, música. Música, música, música. Vamos todos de la mamá y papá. Mami, yo también quiero ir, yo también quiero ir. Yo también quiero ir, yo también quiero ir. Hola, mamá. Pero es que yo tengo una bolsa así de caramelos. Pero son amarillos. No, primero vamos a ver si la mamá y papá. Pero, ¿dónde está tu mamá? Mamá. Mamá. Mamé. Mamélia. Hija querida. Escúchame muy bien, señora. Muy bien, señora. Esto no es imaginación, señora. No es imaginación. Esto es viralidad. No, señora. Llegó. No lo asoí. No, espérate. Llegó. Hija, ¿qué te pasó? ¡Oh, mi mamita! ¡Ah, por favor! Escúchalos muy bien. Adultos, siéntese ya. Siéntese. Siéntese, mi hija. Dime todo. Llegó un señor que no era un oso, que estaba vestido de oso, que ella y ella y ellos lo vieron y no era un oso, y le fue a dar un dulce a Fula porque ella es una irresponsable y se iba a comer el dulce. ¿Cómo así? ¿Quién era el oso? Primero regañamos a Fula. No, no, no. Charla, Charla es una chantilosa, pero yo la quiero mucho dulce. No importa, no importa. El hecho es que lo quiero hacer. ¿Qué recibiste? Mucha gozo. Yo te lo dije. Yo lo dije. Loco, mamá, dulce. Regla número ocho. Y no me hizo ganar. Pero, mamá, importante, importante, es saber que... ¡Hace todo! Escúchate. Escúchate. Eso no es verdad. Yo le dije a ella que teníamos que venir a donde. Tú... Tú, mamá. Y... Ella me dijo que no, que ella quería comerse el dulce, resmiéndole al oso y rompiendo la regla número ocho, que no es precipita. Bueno, Fula, ya deja de lampe. Mamá, lo importante no es que sepas quién es el oso. Sí, eso lo importa. El oso es un tonoso. Es un... compre vestido de oso. ¡Déjame a vos, llame de mi corazón! ¡Hay que judicializarlo! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Llamemos a la policía! ¡No tienen que llamarnos! ¡Ya estamos acá! ¡Los dedos, soldados, 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 todos los dedos en el corazón! Y tenemos toda la hierba cordonada. Toda la hierba cordonada. ¿Dónde estamos? ¡Chicos! ¡Dónde estamos! señor que no te escucha mi hija señor señor pero Soy carrerón, se le imputan los cargos de acceso tan más violento a menores de la... ¡Dispárenle! ¡No, no, no! ¡No me puede mandar! Soy un oso de antiojos y estoy en vía de esta... ¡Dispárenle! ¡No puedo sorpresionar a los curados! La siguiente escena es en la que tenemos a nuestra maravillosa actriz de... ¿de qué se me estrella? De Romeo De Deci Ayana Falta una ¿Cuál? Trae nuestra invitada de... Ah, sí, por eso Pero no va a actuar, entonces ella no se está dirigiendo Ah, sí Directora, esta escena se va a tomar desde las características del sospechoso y tenga cuidado porque el sospechoso... ¡Oh! ¿Cuál eres? ¡Ahora es un lápiz! ¡Ay! ¡Eh! ¡Wuiz! ¡Wuiz! ¿Qué? ¡Rápido, aquí, comentarte aquí la escena! ¿Qué? ¡La escena comienza ante nosotros! Ah, perdón ¡Ah! 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 Adios, oso. Adios, el ojo oso. Adios, el señor oso. Sí, y las características están aquí en tu pedido de mi maestrario. Sí, alguien tiene un amenado, porque el sospechoso puede estar a tu lado. ¡Adiós, usted! ¡Ay, yo soy su hermanita! ¿Cómo voy a ser sospechosa? Bueno, queríamos tener que decirnos de los dos aquí. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Les presento a mi nuevo tío! ¡Adiós! 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 ¡Ay, el dueño es imaginario! ¡Ya, juu! ¡Decerrugadas! ¡AGRAD! ¡Debes llenas! ¡AGRAD! ¡Decerrugadas! ¡AGRAD! ¡IGU posição! ¡Ay! ¿Vamos a cras? ¡Ay, vamos a cras! ¡No! ¿Qué te vio, Tutu? ¡Ay, no estás escuchoso, Mirce! ¡Un pantalón negro! ¡Que veo un saco color mostarda! ¡Like, veamos los sacos de color mostarda! ¡Dicen que tiene potas perras! Y tiene una calla de pesca Hay dos iguales ¿Y cómo hacemos con las arcoales? Dilo, hermano Yo soy animalista Yo debería hacer ¿Ya vemos a la policía? ¿Ya vemos a la policía? ¿Policía? ¿Policía? Sí, señora Sí, estoy con los quebrados Tenemos todos los sospechosos Muy bien, vamos a revisar las puertas dactilares de este enemigo Ya vimos En efecto Señor Molina, espóselo Momento, momento Yo creería que deberían hacer unas pruebas más específicas Gracias ¿A quién te va a hacer? Hicimos 35 pruebas específicas Hacemos lo que el culpable es Dilo Vamos, encarcelenlo, señor Molina Y llame a la vestido Amelia Amelia tiene razón Un momento Un momento Que se puede estar cometiendo una injusticia Sí Porque ya se sabe Que ustedes están diciendo la verdad Por eso volveremos a la escena de la relación Y entre todos Desenmascaremos A los sospechosos ¿Les parece? Gracias Sí Pasa Sí Sospechosos Am錯 A mi parecer si me sin forza Creyeron que me había pasado algo Pero todo está en orden aquí Sigo en busca de mis amiguitas Pula y Chalot Pula Chalot No soy yo No, no tiene gafas No, no Hola Ay, Chalot tiene más pelo Hola ¿Chalot? ¿Te dijiste que ser? Uy, no Muy bonito Muy bonito, caballero Amos el amiguita, fíjame lo presido tú Acá están las pruebas que necesita hoy Era un hombre disfrazado de oso Mi mía, quita Todas tus mentiritas levantadas Vámonos para acá, papá Para acá Vámonos para acá, papá Vámonos para acá, papá Vámonos para acá Vámonos para acá Señoras y señores Venimos a contar Aquello que la historia No quiere recordar No quiere recordar ¡Que nos equipares Queremos equipar Estos y ojos que sonantes Preparéte incluso Para ir todo Preparéte hasta el nombre Para vivir la obra ¡Pámonos! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, para los que tienen una materia simultánea, lo más... es lo más... lo más tóxico para la materia. La materia simultánea es el público con la paña pero... Entonces... agradecemos a... La magia de los pechos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!